Es porque anoche un mototaxista encontró a un joven muerto en el barrio El Retoño. ¿Habría sido apuñalado? Sí, nosotros somos motoqueros aquí en Retoño, ¿no? Y generalmente un colega de los trufistas nos dijo a nosotros que parecía un hombre muerto allá. Entonces no le dio mucha importancia, ¿no? Cuando acordamos nos fuimos a ver, ya mandamos a un colega de nosotros. Ahí cuando llegamos allá, ya lo vimos al hombre ahí muerto, tirado, no sé, parece que lo habían apuñaleado. No sé, pero el hombre no es del barrio, ¿sí? Eso sí le podemos decir no es del barrio. ¿Cuántos años aproximadamente se dejó hoy? Tendrá entre sus 20 a 23 años, no pasa. ¿La policía llegó al lugar? Sí, llegó a la FELCC al momento, llegó a los 20, 30 minutos, llegó a la FELCC y lo llevaron al hombre, ¿no? Aquí está. ¿Teligrosa esta zona? No, no, es una zona tranquila, ¿no? Pero, ¿verdad? Y mira, están volviendo a pasar cosas después de tiempo, ¿no? Que están pasando eso. Nosotros pedimos un poquito más de seguridad a la policía, que vengan a rondarnos constantemente, porque nosotros somos motoqueras también que trabajamos en las noches y nos ganamos el pan de cada día y nos puede pasar también a cualquiera de nosotros, ¿no?